Música Sin dogma, sin sectarismo, sin olvido, por 12 metros de cultura, como una contribución a la divulgación de la cultura venezolana. Equipo de producción, José Félix Meléndez, Charles Nora, Eduardo Vila. Música Yo le empiezo a ti. Esa jota no tiene ni, digamos, ni principio ni arremate. Esa jota era que nosotros, nosotros la cantábamos cuando estábamos así en el conuco, estábamos agarrando café, estábamos haciendo cualquier cosa, uno se, se emparrandaba. En la casa mía siempre había toques, uno mismo, no eran ni invitaciones de nada, sino que uno mismo formábamos, formábamos unas parrandas. Entonces, nosotros nos poníamos a cantar, o yo salía con mi hermano, yo salía con mi hermano y entonces cantábamos jota, cantábamos malagueña, cantábamos cualquier cosa que se nos viniera a la mente. Nosotros lo cantábamos. Al final que yo me esgarité de mi hermano porque yo me casé y nos esgaritamos. Pero entonces, ahora, yo canto un poquito de malagueña, yo canto un poquito de polo y así, cosas así. Entonces, bueno, yo he tratado de revivir la jota, pero como esa la aprendí yo con mi hermano, entonces yo siempre tengo que recordar a mi hermano porque esos son géneros de que ya yo los aprendí por, de parte de él. Gracias. 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 Gracias.